¡Todos cantamos! Una bonaborente de una pulpeira ¡Eso es! Una bonaborente de una pulpeira ¡Dale! ¡Familia! ¡Cantamos todas! ¡Vamos a hablar! Una bonaborente de una pulpeira ¡Familia! ¡Tanamos todas! Un salto de una mena de una pulpeira ¡Fuerte! ¡Fuerte! Una bonaborente de una pulpeira ¡Venga por haber ver! Una bonaborente de una pulpeira ¡Familia! que me hacía y todo se me ha falado, compré hecho un par de colgas para llevar a miña casa. Con ti me ha vuelto y no entiendo niña nada, dicho un pico y frutas en mi cara. Vaya mujer, qué temperamento, y bache a pedir una ración de cachalos. Pues nada, se ha marcho y corrao entre las piernas, esperaste que algún día se cumplan los pesaduelos. Venga, que esperen los sodos. El nabo, nabo, el perú, la pulpera. Que las mejores historias comentan uno. El nabo, nabo, el perú, la pulpera. Que del pulpo llevábamos un movimiento. Sinceramente, con su fruta, Marquilla los tres con dedos de frente. De un nabo, 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 yme, de un nabo, nabo. De una dulfeira. Gracias, familia. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Nos hacen llorar la barca en zapatiños de brilón ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!